... Bueno, mira, además de seguir caminando con la vicepresidenta, hacer consultas sobre temas puntuales, nosotros tenemos una planificación para el área este de Panamá, bien delimitada, un crecimiento a 20 años, con un plan urbano en el cual hemos tomado en cuenta todas las necesidades por atender hacia el futuro. Una de ellas es una planta potabilizadora que tenga una alternativa para la ciudad de Panamá y también sea una fuente directa de agua potable para el sector. También vamos a trabajar para las cuatro vías a Pacora para que la conexión con el corredor norte le dé a esta área accesibilidad al puerto y a los aeropuertos y crear una industria de servicios logísticos de valor agregado que va a dar muchos empleos y oportunidades. Y además, el programa de 100.000 lotes que va a arrancar aquí en el área, es un programa que desde que fuimos ministro de vivienda iniciamos, dejamos encaminado y que en la presidencia de la República de Dios primero, a partir del 1 de julio y el pueblo panameño con su respaldo, vamos a continuar a llevar hasta 100.000 soluciones de lotes servidos con agua, luz, acceso a transporte público, seguridad y la posibilidad de los panameños de poder tener su propia casa, su propia propiedad. ¿Cómo evalúa la última vez? Bueno, tú sabes que las encuestas de opinión están presentando un panorama muy favorable para nosotros que vamos a trabajar muy fuerte, sin embargo vamos a ir al 4 de mayo caminando todos los días y como lo he dicho, a partir del 1 de julio vamos a seguir caminando todo el país para seguir llevando soluciones, vamos a hacer más de 1.200, 1.300 proyectos por regimiento, por regimiento, producto de este inventario que hemos hecho durante todo este caminar en campaña. Señor, los periodistas estamos de luto. Sí, sí, yo quiero enviarle un pésame a la familia de Ramón Monchicano, siento muchísimo su pérdida, el periodismo está de luto y pedimos por el alma de este hombre que dedicó su vida a una de las profesiones más nobles que yo conozco, ustedes lo saben muy bien, el respeto que tengo por el periodismo y personas que dedican su vida por una vocación que es el espíritu y la fuerza que hace que ustedes día a día le den a su país el resultado de su trabajo. ¿33 días? 33 días con optimismo, caminando, muy positivos, vamos a llegar este 4 de mayo, vamos a ganar Dios primero con el apoyo del pueblo panameño y con un mandato fuerte vamos a continuar con nuestros representantes, diputados y el Ejecutivo por un camino en el cual todo el desarrollo social continúe, el crecimiento económico continúe y como hemos dicho siempre, una educación para que todos los panameños tengan las mismas oportunidades. Voy a gobernar para todos, absolutamente todos los panameños. Bueno, estamos caminando cada área para conocer las necesidades y luego evaluar lo que hay que hacer en el nuevo gobierno, pero sobre todo seguir esas obras que ha empezado este gobierno y a las personas que se sienten que este ha sido un buen gobierno que nos den ese voto premio, el 4 de mayo, Casillas 5, José Domingo Presidente. ¿Solidariza usted con los periodistas y con los familiares? Mira, quiero mandar mis condolencias a los familiares del periodista que lamentablemente perdió su vida en esas circunstancias para robarle, así que es muy delicado esto y realmente lo sentimos.